Hola Piscis, hoy es jueves 21 de noviembre de 2024 y tengo muchas cosas que contarte sobre este día que tienes por delante. Prepárate para una jornada llena de oportunidades y aprendizajes que podrían marcar un antes y un después en tu vida. En este momento, es fundamental que te integres y conectes con las personas que son importantes para ti. Tu actividad social jugará un papel crucial en las próximas horas. No es casualidad que hayas estado haciendo nuevos contactos últimamente, y si aún no lo has hecho, es muy probable que empieces a conocer gente interesante ahora. Serás protagonista y una pieza clave en los escenarios que se presenten en tu vida. Por fin, ese proyecto que tanto esperabas comenzará a cobrar sentido y a tomar forma. Una negociación importante podría llegar a tu puerta, pero es esencial que estés bien asesorado o asesorada. No te quedes con la primera opinión que recibas, busca consejos de expertos en la materia para tener toda la información posible. De esta manera, lograrás que todo salga como esperas. Es normal que sientas cierta inquietud o nerviosismo ante los cambios, pero ve con calma. Todo va a salir genial si prestas atención a los detalles y confías en tus capacidades. Evita pérdidas económicas siendo prudente con tus decisiones financieras. Escucha tus sentimientos, son muy importantes en este proceso. Sigue tu corazón, pues es quien siempre manda y te brindará la tranquilidad que necesitas para tomar las mejores decisiones. A veces nos olvidamos de lo poderoso que es confiar en nuestra intuición. Como Piscis, tienes una sensibilidad especial que te permite percibir las cosas más allá de lo evidente. No subestimes ese don. Si hay algo que te preocupa o no termina de encajar, tómate un momento para reflexionar y escuchar esa voz interior. Seguro que tiene algo valioso que decirte. Por cierto, si te está gustando este mensaje, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así estarás al tanto de todas las novedades y podrás compartir estos consejos con más personas. Además, en Videntes.com encontrarás consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. No dudes en visitar la web si necesitas orientación más detallada. Volviendo a tu día, en el ámbito de la salud es importante que prestes atención a tu bienestar físico. Cuida tus pulmones, especialmente si eres fumador o fumadora. Quizás sea el momento de considerar hacer pequeños cambios progresivos para dejar este hábito. Sé que no es fácil y que requiere mucha fuerza de voluntad, pero piensa en los beneficios a largo plazo. Tu cuerpo te lo agradecerá. También es fundamental que escuches a tu cuerpo y no te excedas en la actividad física. Si no estás acostumbrado a hacer mucho deporte, no intentes correr una maratón de un día para otro. Ve paso a paso, progresando de forma gradual. El ejercicio es maravilloso para mantenernos en forma y liberar tensiones, pero siempre con moderación y adaptándolo a tus capacidades actuales. Recuerda que el progreso se construye día a día, y forzarte demasiado podría ser contraproducente. Además, es interesante saber que durante este periodo, Neptuno, tu planeta regente, está en una posición que favorece la introspección y la conexión con tu mundo interior. Esto significa que es un momento ideal para dedicar tiempo a actividades como la meditación, el yoga o cualquier práctica que te permita conectar contigo mismo. Estas actividades no solo te ayudarán a reducir el estrés, sino que también potenciarán tu intuición y claridad mental. Si sientes que las emociones están a flor de piel, no las reprimas. Expresa tus sentimientos de manera saludable. Escribe, pinta, baila, haz lo que te haga sentir bien y te permita canalizar esa energía de forma positiva. Recuerda que las emociones son una parte natural de nosotros y aceptarlas es clave para mantener el equilibrio. En cuanto al trabajo, es un buen momento para reflexionar y pensar detenidamente en los proyectos que tienes en mente. Son ideas muy buenas, pero requieren paciencia y análisis en frío. No actúes desde la impulsividad. Si quieres conseguir tus objetivos, debes estar muy atento o atenta a todo lo que ocurre a tu alrededor. Rodéate de personas que te aporten vibraciones positivas y aléjate de las malas influencias. Si estás trabajando desde casa, ten cuidado con quien compartes información privada o comentarios sobre otros. Recuerda que tu entorno puede jugar en tu contra si no eres prudente. Si estás en búsqueda de empleo, se avecina una época de éxito. Podrías recibir una llamada o un correo electrónico con una oferta interesante. Mantén la mente abierta, tal vez te propongan algo en un sector que jamás habrías imaginado. La vida nos da sorpresas y, a veces, las oportunidades llegan de donde menos lo esperamos. No tengas miedo a explorar nuevos caminos. No olvides que en horóscopodepiscis.es tienes una lista de correo donde podrás recibir cada día todas las novedades y predicciones. Suscríbete para no perderte nada y estar siempre informado o informada. En el plano económico, es posible que hayas tenido algunas pérdidas en los últimos tiempos. Pero es hora de decir basta. Se acabó. Es momento de comenzar desde el punto en el que estás, aprovechando las experiencias y aprendizajes de esos malos momentos. Ahorrar e invertir sabiamente serán tus mejores aliados. Piensa con claridad, no te dejes llevar por impulsos. Cree en ti y en tu capacidad para alcanzar la estabilidad financiera que deseas. No hagas caso a los comentarios negativos de los demás, solo tú sabes lo que has vivido y lo que eres capaz de lograr. En el amor, los últimos tiempos pueden haber estado un poco revueltos. Si tienes pareja, es posible que hayáis tenido algunas discusiones que han generado estrés en ambos. Los astros te recomiendan que mantengáis la calma y toméis las cosas con tranquilidad. No te dejes arrastrar por pensamientos negativos o confusos. La comunicación es clave. Si hay algo que te incomoda y no te deja dormir por las noches, háblalo. No esperes a que las cosas se agraven. Recuerda que el amor es como un tejido emocional que puede regenerarse con paciencia y comprensión. Para aquellos pistis que estáis bien con vuestra pareja, ¡enhorabuena! Entráis en un ciclo de amor profundo donde la comprensión será más sólida y la conexión entre vosotros será maravillosa en todos los niveles. Disfrutad de este momento y seguid alimentando esa relación con cariño y respeto. Si estás soltero o soltera, hay una nueva historia que te espera. Algo está a punto de empezar. Puede haber una persona que te desee y te quiera con toda su alma. Presta atención si ya estás hablando con alguien que parece mostrar un interés especial en ti. Esta persona podría llevarte por un camino fantástico en los próximos meses. Recuerda que el amor es una inversión de futuro y que cada experiencia nos enseña y nos enriquece. Es interesante mencionar que a veces las conexiones más significativas surgen de manera inesperada. Puede que esa persona que está a tu alrededor sea quien te presente a alguien especial. Todo está conectado y las casualidades no existen. Mantén una actitud abierta y receptiva. En cuanto a tu energía, hoy está intensa. Es posible que sientas fuertes emociones a lo largo del día. Debes permanecer en calma, no alterarte y meditar cada situación. Potencia tu amor por el hogar. Este es el mejor lugar para ti en este momento. Allí podrás concentrarte y respirar profundamente. Piensa bien lo que vas a hacer y decir desde la tranquilidad de tu ser. Ten cuidado con los cambios de humor. No te sientas culpable, todos pasamos por momentos así. Lo importante es mantener la calma y saber que todo es pasajero. Nada viene para quedarse para siempre. No actúes desde la impulsividad ni te dejes llevar por emociones momentáneas. Evita la fatiga y el cansancio excesivo. Descansa lo suficiente y dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan sentir bien. Si sientes que el estrés está ganando terreno, tómate un respiro. A veces es necesario desconectar para recargar energías y seguir adelante con más fuerza. Si eres estudiante, sigue así. Vas muy bien. A veces te exiges mucho y tienes la sensación de que no avanzas lo suficiente, pero astrológicamente te comento que estás yendo por buen camino. Nunca es tarde ni demasiado pronto para comenzar cualquier materia, curso complementario o proyecto extra que quieras hacer. Puedes hacerlo con total confianza. Aprovecha las oportunidades que se te presenten para ampliar tus conocimientos y habilidades. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y que cada paso que das te acerca más a tus metas. No te desanimes si encuentras obstáculos en el camino. Son parte del proceso y te ayudarán a crecer y a fortalecerte. Ahora bien, en las relaciones con los demás, hoy tienes un día maravilloso con ciertos signos del Zodíaco. Con personas de cáncer, tendrás una conexión especial, como si os conociérais de toda la vida. Es posible que surja una amistad o asociación muy enriquecedora. Con Aries, disfrutarás de una actitud valiente y emprendedora. Su energía te contagiará y os animaréis mutuamente a perseguir vuestros objetivos. Con Acuario, la comunicación será fluida y creativa. Podréis compartir ideas innovadoras y quizá colaborar en proyectos interesantes. Por otro lado, puede que tengas algún roce o malentendido con alguien de Sagitario. Pero no te preocupes, recuerda que solo por hoy y solo si discutes. A veces, las diferencias de opinión pueden generar tensiones, pero con paciencia y comprensión todo se puede resolver. Antes de despedirme, te recuerdo nuevamente que si te ha gustado este mensaje, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Así nos ayudarás a seguir creciendo y podrás recibir más contenido como este. Y no olvides visitar videntes.com para consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Allí encontrarás el apoyo y la orientación que necesitas para resolver tus dudas. También te invito a unirte a la lista de correo en horóscopodepiscis.es. De esta manera, recibirás en tu correo las últimas novedades y predicciones especialmente para ti. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso, Piscis. Recuerda que eres una persona valiosa, llena de talento y sensibilidad. Confía en ti y en el camino que estás recorriendo. Las estrellas están de tu lado, guiándote y apoyándote en cada paso que das. Si te ha gustado este mensaje, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo contenido de calidad contigo. Bueno, Piscis, esto es todo por hoy. Recuerda que el universo conspira a tu favor cuando confías en ti mismo y sigues tu corazón. Las oportunidades están ahí, solo tienes que abrir los ojos y dar el primer paso. Hasta pronto y que tengas un día lleno de luz y energía positiva.